Con los Globo de Oro como el gran evento del fin de semana, no es extrañar que la mayoría de los nominados aprovecharan para asistir a las numerosas fiestas llevadas a cabo en el marco de los prestigiosos galardones del cine y la televisión. La BAFTA Tea Party atrajo un gran número de celebridades, sacando a relucir sus estilos más glamurosos. Apostando por el color amarillo, asistió Rachel Brosnahan con un divertido diseño de aplicaciones florales de Christian Siriano, mientras que Patricia Clarkson lució el mismo tono, pero de la mano de Paul Ka. La famosa estilista de las estrellas, Kay Young, fue la encargada de hacer brillar a Rachel Weisz con un hermoso diseño de seda verde botella firmado por Prada, mientras que Petra Flannery hizo lo propio con su especial clienta M. Stone, robándose las miradas con un Fendi de la colección Ready to Wear Primavera-Verano 2019. También optando por el color y alejándose de la tendencia monocromática, Lupita Nyong'o con un mini vestido de Jonathan Cohen y Gemma Shan causando sensación con un original diseño sacado directamente de la pasarela de Praval Gurung. Junto a sus parejas, asistieron hermosas y enamoradas Ayla Fisher en un diseño de Greta Constantin en lentejuelas doradas, mientras que la bellísima Emily Blunt se destacó en un Oscar de la Renta. Los tonos claros también tuvieron protagonismo de la mano de Claire Foy en Altuzarra, Amy Adams en un Emilia Wickstead que escogió para ella su estilista Petra Flannery y Rosamund Pike, quien lució fenomenal en un Givenchy con volantes. Pero la fiesta de BAFTA no fue el único evento previo a la ceremonia de los Globos de Oro. En el brunch de los Independent Spirit Awards hubo muchos recién llegados a la temporada de premios. Una de ellas, Yalitza Aparicio, la estrella revelación del momento, quien en un conjunto de falda y chaqueta naranja de Mulberry, manifestó su entusiasmo sin saber que Roma se llevaría tos Golden Globe. Me siento muy emocionada. No sé cómo nos vaya a ir con la película, pero pues qué hermoso que haya sido nominada y que igual podamos compartir este momento con tantos actores tan importantes. Quédate con Hola TV.